Hola mi gente, aquí les vamos a demostrar cómo hacer unos biberones para decoración de Baby Shower. Aquí les presento muchos biberoncitos ya decorados, como pueden ver, rosado, royal blue y light blue. Quiero decir que aquí están para todas ocasiones y a su modo y el color que usted prefiere. Aquí les vamos a demostrar hoy unos biberones hechos por Nayeli que está rellenándolos hoy para un invento de un Baby Shower Boy, un varón. Aquí estamos utilizando los chocolaticos royal blue. También tiene los chocolates. Miren mi gente, así quedó mi decoración. Este es royal blue, este es el blanco y este es light blue. Como pueden ver, así quedaron. Cualquier comentario nos lo pueden dejar aquí abajo. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal y cualquier otra más información que desee.